Vamos en vivo al Hospital Churruca, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se encuentra la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Va a anunciar obras de remodelación para este hospital policial. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un nuevo tiempo. Estamos en el Churruca, los jóvenes cantan. Una Argentina nueva. Una Argentina nueva. Y la verdad que me siento... Me siento... Me siento... La verdad que me siento muy contenta de poder... Estar hoy aquí. Estaba leyendo la historia del Hospital Churruca, porque cuando me acercan el tema de las obras, me dicen que el Hospital Churruca, yo la verdad que no lo sabía, el complejo Churruca-Visca, había sido construido fundamentalmente con donaciones de dos familias. La hija de Bartolomé Churruca, que es el nombre de quien lleva el hospital, su padre, y de un señor Visca, que me llamó muchísimo la atención, que tenía un negocio de lechería frente al departamento de policía, e hizo una donación que construyó el complejo Visca. En realidad, la mayor parte de la inversión, si no toda, en lo que hace a la construcción del hospital, de la Policía Federal, que hoy atiende a 180.000 personas, entre agentes, retirados y sus familiares, ha tenido una gran inversión privada. Y yo creo que nosotros venimos hoy también a dar un puntapié inicial a lo que va a ser, sin lugar a dudas, la mayor inversión estatal también en toda la historia del Hospital Churruca. Y yo me siento muy orgullosa de hacerla durante nuestra gestión. Desde el Ministerio de Seguridad, cuando nos acercaron el proyecto y las necesidades, y comenzaron la compra de equipamiento, 300 computadoras, un tomógrafo computado de última generación, más de 10 sillones odontológicos, un montón de cosas más que no me voy a acordar, decidimos que íbamos a iniciar una primera etapa, que es la que mañana se publica la licitación, y son exactamente 16 millones, no son 17 millones, son 16.690.930 pesos, para hacer exactamente... Sí, porque si no mañana dicen, pusieron 300.000 pesos de más. Y que va a permitir realmente una articulación diferente, porque estamos trabajando ahora no solamente entre el Ministerio de Seguridad, sino también con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, también con el PAMI. Por ejemplo, el resonador magnético de última generación, que es una de las obras que vamos a hacer en esta primera etapa, va a ser comprado por el Ministerio de Salud Pública. Vamos a terminar todas las obras del tercer y cuarto piso de traumatología, lo que va a permitir incorporar 100 camas más que se van a sumar a las 350 ya existentes. Vamos también a refaccionar y poner a los 16 ascensores, como deben estar las escaleras. Yo miraba las escaleras, las fotos de esos escalones partidos y viejos, y me hacían acordar a los escalones de la Casa Rosada, que hace poquito también refaccionamos y pusimos a punto. Yo creo que ir reconstruyendo todo lo que durante tantas décadas quedó abandonado y que obviamente no se puede hacer todo de un día para el otro. Ahora yo digo, estamos comenzando a pasar el peine fino por todas y cada una de nuestras instituciones. Y por supuesto no podía estar ausente este emblemático hospital churruca que atiende a toda la familia policial y que además es un orgullo en materia de traumatología, de residencia, de operaciones, por supuesto, de heridos de bala, una de las especialidades más importantes que tiene este lugar. Y también vamos a poner en marcha un plan más ambicioso que va a estar listo en 150 días, es el plazo que hemos fijado en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, para un plan maestro de arquitectura que refuncionalice totalmente el hospital de manera tal que la zona de los quirófanos quiere donde debe estar y en fin, el hospital brinde un servicio igualitario a todos los que tienen que venir aquí. Cuando digo igualitario me refiero a toda la familia policial, a los de más alta investidura o jerarquía, hasta la tropa, hasta los suboficiales, que todos tienen el mismo derecho a tener una misma calidad de salud y no por ser tropa o por ser suboficial tengan que ser atendidos ellos o sus familiares de diferente manera. Yo creo que hace a la esencia, todos queremos luchar y trabajar mucho por la igualdad, trabajar por la salud, estamos trabajando muy fuerte, esta no es la única obra en materia de hospitales que estamos haciendo en todo el país, estamos haciendo obras, ya hemos ejecutado obras por más de 300, casi 400 millones de pesos en más de 20 hospitales de nuestro país y estamos ejecutando 52 obras en otros 52 hospitales de la República Argentina por un total de 1.500 millones de pesos, con lo cual incorporamos como obra número 53 al hospital Churruca. Esta primera etapa va a demandar 12 meses a partir de la adjudicación, así que esperemos que el año que viene se inaugure. Fíjense que no digo que lo inaugure yo, democráticamente que se inaugure este quien esté, porque es bueno también, es bueno también, es bueno también saber que las obras deben formar parte de un plan estratégico del país, una visión no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo y concebir a la infraestructura sanitaria y la infraestructura en general de un país como uno de los objetivos estratégicos que debe consolidarse para poder paliar tantas décadas de desinversión, tanto tiempo sin poner recursos en obras que son estratégicas para el país. Por eso creo que debemos cambiar actitudes, miradas y bueno, y saber que la Argentina somos todos y que tenemos que trabajar para todos. Por eso también no puedo dejar de decir algo porque hoy por la mañana la señora Ministra de Seguridad junto al Secretario de Transporte hicieron una conferencia de prensa informando a la comunidad lo que había sucedido con aquella quema, se acuerdan, de trenes y vagones que se sucedieron. ¿Cuándo fue en el mes de...? 2 de mayo. 2 de mayo. Me hizo llegar la señora Ministra ayer, por la noche a última hora a mi despacho, una copia de la sentencia del juez de primera instancia donde recaratura la causa donde se había detenidos y determina que hubo asociación ilícita, esto es, gente que se preparó y se organizó para hacer esta quema de trenes. Yo estaba viendo, me mostraban las constancias de las filmaciones entre las 8.40, o sea, entre las 9 menos 20 de la mañana y las 9 y cuarto de la mañana, apenas 35 minutos, casi al unísono en las estaciones de Aedo, de Ciudadela y de Ramos Mejía, se quemaron más de 45 vagones, 22 formaciones, algunas que eran inclusive de ultimísima generación, con aire acondicionado. La policía pudo determinar a través de sus equipos científicos que en todos los vagones había restos de combustible, o sea que nadie va a tomar el tren con un bidón de nafta y que lo sepa, primero porque está prohibido subir al tren con nafta, con aire acondicionado, además porque es muy incómodo llevarlo al trabajo si uno no tiene ningún calentador que prender, ni ninguna estufa que encender. Pero ¿por qué digo esto? Digo esto porque yo me acuerdo que en aquella oportunidad que también hubo un descarrilamiento de trenes que fue el que provocó aparentemente, entre comillas, todo eso, también, y lo dice muy claramente la sentencia del juez, fue en un centro nodal del servicio, de manera tal de que se inutilizaba toda la línea y entonces no se podía transportar a la gente. Yo quiero recordar manifestaciones mediáticas o de alguna dirigencia política respecto de que esto se debía al mal servicio o al atraso o a las dificultades que la gente tiene para viajar. Yo creo y sinceramente quiero acá de corazón, después de comprobar y ver, no a través de lo que dice un funcionario, sino a través de las investigaciones y de las decisiones de la justicia argentina que fue organizado y planificado con testimonios, con pruebas que se acompañan en el expediente. Yo quisiera dirigirme a todos los argentinos, muy especialmente porque yo sé que es legítimo querer ganar elecciones, porque todos queremos ganar, que es legítimo por allí que determinadas empresas periodísticas no estén de acuerdo con lo que hacemos, porque creen que afectamos sus intereses o porque simplemente tienen el derecho a no estar de acuerdo y manifestarlo, inclusive a inventar, a mentir, a descalificar, todo, miren, hasta eso también lo veo legítimo, pero yo creo que los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo, abroquelarnos, es que determinadas actitudes nunca pueden ser justificadas, porque justificar incendios, saqueos, lo que tiene que arriesgar la vida la propia policía cuando hace frente a estos desmanes o cuando apagan los incendios los bomberos, realmente cuando tenemos que abroquelarnos porque creer o pretender hacer creer a la sociedad que la disconformidad con algo, la disconformidad con algo es fundamento para quemar, incendiar, desbastar, realmente no puede ser posible, tenemos que ponernos muy fuertes todos y saber que todo lo demás, bueno, son las reglas de la política, el juego de la política, pero que justificar este tipo de actividades, mira, hoy le tocó al gobierno y mañana te puede tocar a vos cuando alguien crea que perjudicar a alguien, incendiar algo puede beneficiar a otro, por eso cuando los escuchaba hoy en la conferencia de prensa, cuando leía anoche esa sentencia del juez, yo decía que hay cosas en que los argentinos tenemos que superar actitudes y muchas veces sentimientos que no son de los más buenos, que nos nacen por ahí un poquito de maldad, todos tenemos adentro porque nadie puede ser o pretender ser absolutamente perfecto o absolutamente bueno o que todo lo hace bien, esto no existe, los buenos y los santos, los buenos absolutamente, los buenos perfectos y santos están en el cielo, a la diestra de Dios, así que lo que yo quería decirles a todos y fundamentalmente en este lugar, en este hospital Churruca, en el cual vienen a curarse hombres y mujeres que son heridos por defender nuestras vidas o nuestros patrimonios, por bomberos que por allí se queman en un incendio porque son atacados, en policías que por ahí son apedreados, en una manifestación, gente que sería por delincuentes comunes, yo digo que debemos cambiar algunas actitudes, lo cual no nos invalida a disentir, a discutir, a manifestarnos y se los dice alguien que se ha manifestado políticamente toda la vida, pero yo creo que tenemos que cambiar de actitud y ver que esto que nos pasó, 45 millones de pesos que se han perdido, gente que obviamente hay un montón de vagones con aire acondicionado y que permitían que nos trasladáramos los argentinos en buenas o mejores condiciones no están y por lo tanto también hay inconvenientes, son cosas que no debemos justificarlas bajo ningún punto de vista. Cuando estas cosas suceden deben ser condenadas por el conjunto de la sociedad sin ningún tipo de dudas ni vacilaciones. Yo quería decirlo hoy, aquí, porque realmente me parece que es importante que demos ese salto cualitativo en la convivencia democrática ciudadana en la calle de todos los argentinos. Mire, yo viajaba en tren de muy chica, en el Roca habré viajado infinidad de veces y no estoy hablando de cuando los trenes fueron dejados de lado, estoy hablando de cuando estaban y funcionaban en los años 70, 60 y pico y muchas veces por conflictos gremiales o por no saber que Dios qué cosa, nos quedábamos en medio del campo parados media hora, no sé qué edad tenés Castañeto vos si sos más joven que yo. ¿Cuánto tenés? Ah, sos más joven que yo. Bueno, pero... No, Castañeto porque es de La Plata, le digo, entonces él también viajaba seguro como yo en el Roca y por ahí te dejaban parada entre Bernal y Quilmes media hora y tenías que quedarte ahí, tenías que llegar a Buenos Aires o tenías que llegar a La Plata y les puedo asegurar que he sido rebelde y he sido revoltoso, pero nunca se me ocurrió prenderle fuego porque me dejaron media hora y ustedes saben que nadie prende fuego nada porque tarde media hora o una hora. Entonces, yo creo que todos tenemos la obligación cívica, democrática, ciudadana, realmente de contribuir a denunciar este tipo de actitudes y fundamentalmente a condenarlas. Bueno, pero estamos en un día importante porque estamos en el hospital Churruca, el señor jefe de policía me decía que estaban muy contentos por lo que esto significa para la familia policial, estoy segura que sí, y yo creo que ese plan maestro que vamos a presentar en 150 días, estas obras que vamos a ejecutar en 12 meses y también la necesidad de una articulación profunda entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el PAMI para brindar más y mejores servicios a la familia policial aquí, son, reitero, 180.000 personas que vienen a atenderse aquí, a este lugar y mejorarlo, no solamente en lo que hace su estructura idilicia, sino también en lo que hace al sistema de informatización, de un plan director para funcionar más eficazmente. Tienen realmente, le comentaba recién a Nilda, que es famoso el prestigio que tiene, por ejemplo, el servicio de residencia de este hospital, creo que este y el Argerich, Alicia, este y el Argerich son los dos mejores servicios de residencia que tienen los hospitales públicos y queremos ayudar a que las cosas sigan mejorando y a que el Estado tenga una fuerte presencia también en uno de los roles imprescindibles, en este caso la salud y en este caso la salud de los hombres y mujeres que cuidan la seguridad de todos nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos y como siempre, como siempre con la certeza de que necesitamos construir mucha convivencia, construir mucha ciudadanía y las diferencias dirimirlas de la forma que se dirimen en democracia, a través del voto, a través de las urnas, a través de las discusiones y los debates, pero nunca más, por favor, justificando lo injustificable, la violencia, el destrozo, el saqueo, esas no son protestas, esos son simplemente delitos. Llamemos a las cosas de una buena vez por su nombre. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina... Compartíamos con todo el país el acto desde el hospital Churruca con las obras de remodelación anunciadas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Próximo contacto con las noticias, por supuesto, a partir de las 20, a las 20 en todo el país, con toda la información en Visión 7 Central. Los esperamos. ¡Gracias!